¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Moveos! ¡General! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡General! ¡Sí! ¡General! ¡A la orden! ¡Marchad! ¡Movimiento imposible! ¡Sí! ¡En marcha! ¡A la orden! ¡General! ¡Jefe! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡En marcha! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Que pisa por nuestra vida! ¡Sin movimientos! Gracias. 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 ¡Adelante! 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 ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Moveos! ¡Rápido! ¡Venga, moveos! ¡A prisa! ¡Moveos, a prisa! ¡A la carrera! ¡Venga, moveos! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Rápido! ¡A prisa! ¡Marchad! ¡Venga, moveos! ¡A prisa! ¡Adelante! ¡A prisa! ¡Adelante! ¡A la carrera! ¡Moveos! ¡Marchad! 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 ¡A prisa! ¡Marchad! ¡A prisa! ¡Moveo! ¡Marchar! ¡Moveo! ¡A prisa! ¡Adelante! ¡Barrera! ¡La barrera! ¡Moveo! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Adelante! ¡A prisa! ¡Moveo! ¡A prisa! ¡Moveo! ¡A prisa! ¡Moveo! ¡Venga, moveo! ¡A la barrera! ¡A prisa! ¡A la barrera! ¡Adelante! 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 ¡Moveo! ¡Venga, moveo! ¡Moveo! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡A la carrera! ¡Moveo! ¡A prisa! ¡Moveo! 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 ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Venga, mujeros! ¡Marchad! ¡Adelante! ¡Marchad! 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 ...¡Marchad! ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Aplausos! ¡Aprisa! ¡Abelante! ¡Abelante! ¡Aprisa! 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 ¡Hueve! ¡Moveos! ¡Marchad! ¡Rápido! ¡Moveos! ¡Marchad! ¡Aprisa! ¡Marchad! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Marchad! 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 ¡Aprisa! ¡Marchad! ¡Venga, dueos! ¡Venga! 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 ¡Marchad! ¡Marchad! ¡A la carrera! ¡Suscríbete al canal! ¡A la carrera! ¡Marchad! ¡Adelante! ¡Descaroveos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡A prisa! ¡Marchad! 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 ¡Adelante! ¡Marchad! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Moveos! 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 ¡Adelante! ¡Venga, moveos! ¡Adelante! ¡Rápido! ¡A prisa! ¡A la carrera! ¡Moveos! 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 ¡Aprisa! ¡Encambio! ¡Rápido! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Marchad! 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 ¡Adelante! ¡Venga! ¡Aprisa! ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡Marchad! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡Marchad! 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 ¡A la carrera! ¡Moveos! ¡Rápido! ¡A la carrera! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Moveos! ¡Rápido! ¡Aprisa! ¡Moveos! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Moveos! ¡No dejéis ni uno! ¡No dejéis ni uno! ¡No dejéis ni uno! ¡No dejéis ni uno! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Marcha! ¡Adelante! ¡Marcha! 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 ¡Moveos! ¡Marcha! 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 ¡Moveos! ¡Adelante! 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 ¡Marcha! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arqueros a caballo! ¡Venga! Mi orden Mi señor Órdenes cumplidas ¡Marchad! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Marchad! ¡A la carrera! ¡Rápido! ¡Destrozadlos! ¡Marrera! ¡Marchad! ¡Venga! ¡Marchad! ¡Movemos! ¡Matadlos! ¡Adelante! ¡Unidades! ¡Marchad! 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 ¡Venga! ¡Unidades! ¡Marchad! 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 ¡Ordenes cumplidas! ¡Estrozadlos! ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Adelante! ¡Movemos! ¡Venga! ¡Movemos! ¡Adelante! ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Venga! ¡Movemos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Movemos! ¡Buen ataque! ¡Venga! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Venga! ¡Están atacando! ¡No me veis, Mews! ¡Motadlos! ¡Uno! ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Moveos! ¡Rápido! ¡Marchad! ¡Santa prisa! ¡Marchad! 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 ¡Suscríbete al canal! El amigo está muerto. Ahora podrá beber con sus antepasados y ver cómo huyen sus hombres. ¡Matadlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ya no es una batalla. Es una caza de cobardes. ¡La victoria recompensa a los guerreros! ¡Triunfos como este son sólo para los mejores! ¡Tremendos! ¡La tierra es nuestra! ¡La tierra es nuestra! ¡Repliegue! ¡Sin movimientos! ¡Sin movimientos! ¡No hay más movimiento! ¡Atacan vuestros barcos! ¡No hay más movimiento! ¡Tremendos! ¡No hay más movimiento! ¡A la costada! ¡Vamos! 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 Sí. ¡Vamos! Sí, mi señor. ¡Sin movimientos! ¡General! ¡Vamos! ¡Vamos atrás el ejército! ¡A la orden! ¡Vamos! 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 ¡Dejamos atrás el ejército! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡A la orden! ¡Adelante! ¡A la orden! 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 ¡Movimiento imposible! ¡Marchar! ¡General! ¡En marcha! ¡Adelante! ¡Sin movimientos! ¡Sí! ¡En marcha! ¡Jefe! ¡Al ataque! ¡Sin movimientos! ¡Sin movimientos! ¡Sin movimientos! ¡Gefe! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡A la orden! ¡En marcha! ¿Qlal? ¡En marcha! ¿Señor? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Movimiento imposible! ¿Señor? ¡En marcha! ¡Fundo los ejércitos! ¡A la orden! ¡Al ataque! ¡Acediamos el enclave! ¡A la orden! 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 ¡Fuera! ¡A la orden! ¡Arqueros a caballo! ¡Arqueros! ¡Marcenarios! ¡Venga, moveros! ¡Arqueros! ¡Arqueros a caballo! ¡Sí! ¡Moveos a prisa! ¡Arqueros! ¡Venga, moveos! ¡Mercenarios! ¡A la carrera! ¡Audillo! ¡Venga, moveos! ¡Vaya a brisa! ¡Arqueros a caballo! ¡Rápido! ¡A la carrera! ¡Arqueros a caballo! ¡Moveos a prisa! ¡A prisa! ¡Venga, moveos! ¡Venga, moveos! ¡Venga, moveos! ¡A prisa! ¡Moveos a prisa! ¡A la carrera! ¡Venga! ¡A la carrera! ¡Gracias! 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 ¡Marchad! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡A la carrera! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡Venga! ¡Aprisa! ¡A la carrera! ¡Matadlos! ¡Moveos! ¡Aprisa! ¡Moveos! 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 Gracias por ver el video. ¡Marchad! ¡A la carrera! ¡A prisa! ¡Venga, moveos! ¡Marchad! ¡Fuego, caprisa! ¡Rápido! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Adelante! ¡Marchad! ¡El caudillo enemigo demuestra lo que vale! ¡Nada! ¡Cualquiera de nuestros guerreros moriría antes que huir! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Marchad! 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 ¡Has matado al general enemigo! ¡Ahora sus hombres tienen miedo! ¡Darán media vuelta y echarán a correr! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Marchad! 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 ¡March ¡Listos! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Arcenarios! ¡Judeos! ¡A prisa! ¡Lápido! ¡A l'ataque! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡A prisa! ¡Mápido! ¡Venga, moveos! ¡A un niño! ¡No dejáis ni uno! ¡Moveo! ¡A prisa! ¡Venga, moveos! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se atacan! ¡Rápido, encarnoveos! ¡Venga, encarnoveos! ¡Aprisa! ¡Destrozadlos! ¡Aprisa! ¡Destrozadlos! ¡Venga, encarnoveos! ¡Rotadlos! ¡Venga, encarnoveos! ¡Venga, encarnoveos! ¡No dejéis ni uno! Partida de arqueros Venga, moveos Venga, moveos Arqueros a caballo Arqueros a caballo Arqueros a caballo Arqueros a caballo ¡Vamos! 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 ¡Moveos, a prisa! ¡Vengan, moveos! ¡A prisa! ¡A prisa! ¡Rápido! ¡Aprisa! ¡Al ataque! ¡Adelante! ¡Venga, moveos! Tus enemigos huyen del campo como ovejas asustadas Persíguelos y mátalos a todos ¡Adelante! ¡Adelante! Ya no hemos de luchar más El enemigo está en desbandada y la victoria es para ti ¡Órdenes cumplidas! ¡Infrase! ¡N know! ¡Apina! ¡Mi cuchara! ¡Victoria! ¡El clave capturado! ¡Gracias por ver el video! ¡Adelante! ¡Sin movimientos! ¡Sí! ¡Jefe! ¡General! ¡Sí! ¡A la orden! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias!